Estamos con invitado especial el día de hoy, no vamos a estar solos porque es un juego de terror y lo juego de terror me da miedo Así que conmigo, nuestra querida y adorada La cual se está poniendo los gelcetines Virginia 3 está aquí Y ella va a ser mi pequeña compañera Y conejilla de india Para este stream tenebroso Donde vamos a jugar Amnesia Iniciar nueva partida Virginia, te quiero aquí, no te estés corriendo De paso voy a poner aquí el chat Para estar listo, ya estamos en vivo de hecho Estamos en vivo No hay nadie, no está viendo, pero estamos en vivo Entonces hoy vamos a jugar Amnesia The Dark Descent Necesito mis lentes, aquí están No sé nada de este juego O sea, lo jugué como que 10 minutos una vez con el buen amigo Will Y nos asustamos como niña Sé que este juego fue el que puso a PewDiePie en su lugar Y a lo mejor también nos ponen el nuestro, fuera de Twitch seguro Nunca se sabe Nunca se sabe Tome Te tiene que absorber todo Se mira bien Se mira bien Puede compartirlo Puede compartir el link Yo también Con todos nuestros amigos A todos nuestros amiguitos Amigos 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 ¿Te ha leído estar? Se está poniendo la cabeza Recuerda verlo Con los que jose con la luz encendida No entiendo por qué De todas las cosas no me dejan subirlo en la página de Paco de Lalo Estamos En vivo Jugando Amnesia Publicado Agujetas de color de rosa Y un sombrero Grandify No es la canción más apropiada para esto No sé cómo te puede saber esa canción Porque tengo hermanas ¿Qué otro motivo hay? Voy a subirlo en mi grupito de Animal Crossing Aunque no creo que sea muy Vamos a hacer esto también Aquí y Y el ilusiónito me pido que se lo pasara también Por si acaso Ya lo publicaste en el Paco de Lalo Ya En el Paco de Lalo No Está copiado Taca, taca Estamos algo lento Pero vamos Aquí vamos Aquí vamos Un momentito Estamos haciendo estos pequeños arreglos Que voy a cortar De De Foto o videos En vivo Ya Compartir Compartir Listo Ok Tenemos un espectador Que No sos vos Quien es el espectador Por favor la persona que nos está viendo Indíquenos su nombre Para hacerle un saludito especial Y vamos a comenzar en cualquier momento Y genial Sí, ya voy, ya voy Estoy compartiendo Como nos vemos Lindo Como nos vemos Nos vemos lindos ¿Qué te parece el sonido? Aterrador Tengo cosas ¿Sabes qué cosas? Me aterro un poco Que después tenemos que ordenar esta chuchada Y ponerla en su lugar Listo ¿Qué te parece el sonido? ¿Qué te parece el sonido? Hola No salimos bien No se escucha ¿Qué cosas no? Scarlett Hola, hola Scarlett Por cierto Gracias por estar aquí Estamos haciendo preparativos internos Subiendo las fotos en Instagram Todo lo maravilloso Y todo simple Este juego es de terror Así que te entenderé Si solamente quieres ponerlo ahí Con el volumen en uno Mientras jugas un juego seguro Y amigable Y cristiano Como Isaac Este Historia personalizada Cambio de ¿Qué tiene que ahora? ¿Qué? ¿Qué falta? Eh, ya voy ¿Qué? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy 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 Estoy haciendo ¿Cuál anímco? El pajarito tocado hoy Bien Amnesia Me hubiera gustado hacerlo Como que van a ver Esto Préstame tu atención Aquí está el pañuelito Dice Ronald Que espero una noche muy aterradora Ay señor Ay señor Jesús Ronald No sé por qué lo estoy diciendo ¿Quién lo va a jugar? ¿Vos o yo? Yo lo voy a jugar A ver ¿Estás seguro? ¿Qué tiene? No sé No es técnico ni nada De los dos Imaginados ¿O supo? Bueno Solo te digo Yo estoy dispuesta Es lo mismo Solamente mover cosas Con el mouse No es jumpscare Hasta no tengo entendido Solo queda Tierra Queda terror ¿La paga de la luz? No No se ve bien El trauma Vení Desgraciado Ok Correcto Scarlett Según lo que dice Scarlett Síganla En Scarlett Hace cosas En Instagram Con el hashtag Beartover Y también en Twitter Como Scarlett Hace cosas Agradeciéndote Como siempre El que está aquí Si le puedes dar share Te lo agradecería Ok Así que yo le hice Entonces ¿Estamos listos? Estamos listos pues Iniciar partida Este juego Se diseñó Para jugarse Así No normal No somos Iniciar una partida Sí Ay suena feo Ok Saludemos a la gente De YouTube Hola mi querida gente Aquí la paco Hola Lu Bienvenido a Voy a tener el micrófono Porque debe estar muy lejos Entonces Y no nos vamos a escuchar Muy bien Mayfair Está muy bien Daniel Tengo que dejarlo enfocarse Mi nombre es... Daniel Soy Daniel Daniel es Daniel No lo pude, viste Perdón, Nicaragua Entonces, aquí estamos El juego de terror original Virginia Tranquilo Aquí está el juego de terror original Amnesia Se ha añadido un recuerdo a tu diario Para que se vea rápidamente el recurso puse M Y podemos... A ver... Ok, bueno, según lo que tengo entendido Aquí hay unos zombies Y los zombies te comen si están en la oscuridad Aquí hay unas lamparitas Unas lamparitas, sí Entonces vos podés tomarla Con F Con R Con E No, con esto No te quedan jasqueros Eh... Creo que agarré una lámpara Y la rompí Lo que yo quiero agarrar... Aquí no se puede, entonces... Entonces... Entonces pues como que... Tiene miedo la Scarlett No puedo... Si podemos saltar, yay Entonces... La gracia es que vos podés como que encender las luces Pero no podés Porque no tengo... Porque no tengo chispero Y entonces si encendes las cosas con las luces Tienes una cantidad súper limitada De cosas... Ay... Me estoy... Me estoy embolando... Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Qué pasó ahí? Ok... Te voy por acá... Ustedes no lo ven pero la mano de Virgen Teresa está temblando... Si... Ante el pulso del botón... Entonces aquí una camisa... Y... El chispero... El chispero... Ha recogido un jasquero... El éxodo... Esta es... Jesús en el... En el mercado... Algo así... Estoy saltando... Saltando sigue más rápido... Saltando sigue más rápido... Ok... Aquí hay cosas ya iluminadas... Mira que calidad... ¡Mira el maete! ¡Está temblando! Estamos en un barco acá... No, estamos en un... ¿Por qué se escucha así? Porque hay puertas abriendo eso... ¡Brother! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¡No sé! Ok... No hay nada... Debería irme por ahí... Todavía no... Vamos a abrir aquí... Más camisas... Pero no las podemos abrir... Debería... Es que las tienes miedo... Nosotros también... Ok... Enciende luces del entorno... Y el gero... Busca una fuente de luz... Ok... Estoy aquí... Si estamos... Si estamos en la oscuridad... Cosas malas nos pasan... Así que no hay que ir a la oscuridad... Hay que ir por ahí... Ahí está oscuro... ¡No! Ahí está oscuro... Tenemos un chispero... Por ahí veníamos... No... Veníamos del otro lado... Mi cuerpo me dice que vaya por acá... Pero también quisiera poder romper esta pared... Pues yo quisiera no jugar... Le quedó en la boca... Un aromático sobre arroz... Delicias turcas... Pensó como las del consuelo... No sé qué cosa... Constantinopla... Ah... Que es distinto a delicias turcas... ¿Qué? No sé... ¡No! Sugerencia... Se presenta con siempre... El torcer de la cordura... Aumentar... Resolviendo rompecades... Realizando el progreso... Ok... Aquí hay agüita... Aquí hay más chisperos... Tengo una caja... Y no tengo miedo a usarla... ¡Cucaracha! No hay ruido... No pueden escuchar... ¿Quién? No sé... Ok... Bien... ¿Qué tengo que hacer por aquí? Tengo un montón de cajas... Hay cajas por aquí arriba... Aquí hay libros... ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿O qué tienes que hacer? ¿O qué tienes que hacer? ¿Dónde puedo ver? No hay salida... No tenés que agarrar esas hojas de papel... No puedo... Si no sale la manito no puedo interactuar con las cosas... Y no puedo interactuar con las cosas... Dice el Max que no tiene internet... Que viene y se va... Quizá... Ahí está... ¿Por qué no agarras el candelabro? ¡Candelabro! Estaba atrás... ¿Qué es eso? Ah... Ah... Tomamos un ferro... Cuando esté lleno de aceite... Se puede encender pulsando F... O haciendo doble clic en el inventario... Ah... Aquí tengo el inventario... Mi salud está bien... Mi cerebro está muy consciente... Tenemos un diario... Y tenemos un poquito de aceite... Y tres yesqueros... Ok... Otro yesquero... Otro yesquero... Yesquero... Márate... Creo que me voy a poner mi protector... ¿De boca? Si... Porque estoy muy tenso... El player dice... ¡Qué susto! ¡Un bicho! Ay... No quiero salir... Tranquila, Irina... Mientras tenga un yesquero... Puedes solucionarlo... Tengo un poquito de aceite... Puedo enviar por acá... Ah... Vamos a encender... Esta... No era necesario... No era necesario... Porque qué luz... Ay... Me estoy volviendo loco... ¿Por qué, Paquito... Te gusta estar en la luz... En la oscuridad? Todo tiembla... Juego... Así... Esto, mi querido niño... Un clásico... Esto se llama... Amnesia... The Dark Descent... El juego que puso... A PewDiePie... En el mapa... Y a nosotros también... Por algún motivo... Aquí hay un yesquero... Aquí hay un yesquero... Ahí hay un yesquero... Básicamente... Es un juego de misterio y terror... Aprovechando que estamos en la temporada de miedo... Y... A ver qué encontramos... Otro libro... El... Escobazo... Al que venga... Bueno, no podemos quemarlo... No, pero podemos agarrar escobazo a alguien... O no... Lo que estoy haciendo por el momento es siguiendo estos pasos rosados... De mancha... Tienes que recuperar tus recuerdos, Scarlett... ¿Qué es esto? Aceite... Has recogido aceite... Ok... Esto es... Esto es... Te... Te hablo... Si... Creo que tengo que... O no... Yo escuché que te llamaba... Ok, alguien... Me está llamando... Y... Tu... 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 No... Puede ser... No... ¿Vale? Yo escuché que te llamaba... No... Una asombra te persigue Es una pesadilla viviente Que arrasca la realidad Lo he intentado todo Y no hay forma de detenerse La mamaluchona ¿Cómo se llama lo que le ha miedo al Max? La mona No, no es la mona, la otra San Cipriano San Cipriano fumador Voy a ver, conté una de tus historias de terror No, no me dejes sola Todo esto está planeado Voy a ver con una más Creo que voy a asustarte como en un planeta Tranquila, hombre No sé quién es Ok, bueno Scarlett pregunta al player Si soy Scarlett Johansson Ah, siento, vamos Ok Vuelvo en 30 segundos Cuento una historia de terror Mi pie, mi pie Porque una historia de terror Escuché una voz Escuché una voz que llamaba Paco para su mamá No me voy a mover ni voy a hacer nada Voy a esperar que venga Paco Porque tengo mucho miedo Y este juego me da mucho miedo Así que no voy a hacer nada Ay, señor Jesús Ok, ok, ok Me lo voy a poner a ver qué tal No puedo agarrar el candelar No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar, apretar F Y tenemos un plan palito ¿Qué le contaste a nuestro amigo? Nada, porque no tengo nada que contar Tengo miedo Me duele la cabeza Ayer contaste tantas historias de terror Bueno, sí Tengo muchas historias de terror Pero, o sea No sé Ok, entonces ¿Qué es esto? Cosa vieja Jala la palanca Jalemos la palanca Kronk Jala la palanca Uh, secreto Kronk Jala la palanca Dice En unas como alcantarillas De salen unas niñas ¿Quién le tiene miedo a las niñas? Todo el mundo Esta partida me la acuerdo Aquí fue donde Esta fue la parte Que jugué con Wilfredo Y los dos nos asustamos Como imbécil ¿Qué es lo que se llama? Llamalo, es que Que recuerde Dice Javier Que le pasa el link Que quiere verme jugar Yo creo que lo había puesto Más aceite Y más yesqueros Una cucaracha Comámosla 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 No pude Hola, hola Moon Gracias por estar por aquí Estamos jugando Amnesia ¿Ha jugado Amnesia vos? ¿O viste a Pewds Jugar Amnesia? Uh, cosa I like to break things Dale, con la sella Uh, aquí hay una cosa Más aceite No, entre si no está por acá Ah, jodido Vámonos 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 Bueno Esta es la única escena Que jugué con Wil Y me acuerdo Que nos asustamos Y salimos corriendo Creo recordar Que por aquí Hay como un laboratorio Y tenemos que hacer Como que un puzzle Ahí de colores Que Virginia Teresa Me va a ayudar Porque es buena Con los colores Para poder Hacer un Un brebaje Y destruir Y destruir Esas puertas De piel Es lo único Que sé Hasta ahí llega Mi spoiler ¿Sabes que me encantaría Un botón? Ah, sí Tengo un botón Para correr No puedo ir por aquí No puede No se mueve 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 Quiero resaltar Que Virginia Teresa Está increíblemente tensa No puedo meter por acá Aquí hay otro yesquero Muchas gracias Archivos Pero si la vi Es disléxica Y daltónica Dice el Max Y dice la Scarlett Que yo peor Que tiene miedo No leí la chochada Ah No sé por qué Aquí tenemos nueve Tenemos luz No sé Soy demasiado piqui Librería No, le hice aquí Librería Libros raros No está en francés Está en latín Un recuerdo El implacable sol africano Ha seguido acosando A nuestra expedición Imposibilitando Excavar hasta el anochecer Siguió siendo Un misterio para mí Como el profesor Herbert Consiguió encontrar La localización De estas Vastas llanuras De la nada Cuando le volví A preguntar Por la tumba Me contó La leyenda De Tim Hannan La madre De todos nosotros Una historia Interesante De por sí Pero no puedo dejar De pensar Que hay algo más Más tarde Esa noche Descubrimos Un pasadizo Debajo de las dunas Que va En una escultura De piedra Cubierta de arena El profesor El profesor estaba seguro Que era la tumba Que estaban buscando Y ordenó a los demás Que despejaran el camino Tarde en las frías Y oscuras noches Mañana Llegará a los hombres Por las antiguas Estructuras Con la esperanza De llegar a la cámara Fúnebre Sea lo que sea Lo que me oculte El profesor La excavación Desperará algo interesante Que llevará a Londres Y el museo británico Que se me subió A la presión Tranquila Se lo juego Ahí no va a aparecer La mona Y espérate Que ni siquiera Han comenzado A salir los zombies Este es El amiguito De De PewDiePie No me acuerdo Cómo se llamaba Muchachos Pueden buscarme ahí En el chat Cómo se llamaba La estatuita De PewDiePie Que él siempre La andaba Por todos lados El maje Creo que era George O algo así La de George Catálogo Aquí se va a encender Un yesquero Aquí No, no había mucho No hay nada No hay nada Ahí está el yesquero Ya Lo ahorramos Aquí hay una cosa Aquí hay una cosa Aquí hay una cosa Se llama La estatuita Por el presente Pongo toda mi intención Y servicio A disposición De Alexander Baron de Berenburg Este contrato Tendrá una duración Total de tres años Cuando se me devolverá La libertad Además Alexander Baron de Berenburg Y mi Y mi infectora La señorita Lady Catherine Este Recordará mi servicio De la corte prusiana En el Cuando el cerebro Compositor Jono Sebastián Mastro Piero Se presentó Ante el señor Alexander Baron de Berenburg A realizar un contrato Que tendría una duración De tres años Para la valoración De una carta O poema Artístico Titulado La corcheia Y el iruticón Interacción Y propuesta Sobre los Movimientos Artísticos Africanos Y la televisión Norteamericana Cerca de programas De televisión Artista Prusiano Ninguno De los hombres Podría romper El pacto Lo cual Lo entristeció Perpetuamente Vi una oportunidad Y la aproveché El clip Gracias Aquí en la hoja No me gusta Su sonido Irine Unas camisas No Una cosa Ahora vos Léela Las manos Me tiemblan Mientras escribo Siento la necesidad De documentar Mis tribulaciones Porque siento Que me fallara La memoria Si sobrevivo Ah Pero es que me cuesta leer Porque tengo No Léelo No es por abrir la boca Ah Hoy me he aventurado Con algunos hombres A entrar En el antiguo Pasadizo oscuro Que descubrimos Las antorchas Apenas ardían En el denso aire Mientras avanzábamos Lentamente A la tierra Los hombres Eran supersticiosos Y tenían miedo Discutían en voz alta Y sus extraños idiomas Me resultaban irritantes El pasadizo Escavado De forma rudimentaria Me desconcertó Parecía muy anterior A la estructura Del siglo IV Que esperábamos La segunda ruta Salía de gran Antecámara En las paredes Alineaban Estatuas Distintas De todas las que había Visto anteriormente A pesar de la increíble calidad Noté que Noté en ellas Una extraña familiaridad Que me sigue obsesionando En el extraño Más alejado De la cámara Una gran losa De piedra Cerraba Lo que hubiera detrás Di la orden De levantarla Y mientras me adentraba En el estrecho lugar La pesada piedra Caio de repente Encerrándome dentro Y dijo la paloma Yo soy feliz Libros Mi personaje Tiene rabia Hay un chasquiel Gracias Oh momorronco Libros viejos No debería haber hecho eso Vamos a andar aquí Gracias Listo Listo Aquí hace cerca Robusto tronco de árbol Un cofre No No Me voy a usar una caja Todavía no sé exactamente Que estoy buscando Pero tengo miedo Porque esta imagen Se está asustando Encienda esta No 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 Si eso no importa No Que sea su corazón Corre 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 Anmicat Mándaselo Y también Roberto Quien es Anmicat Ok Pruebamos aquí rápidamente A ver que encontró Genuinamente Estoy teniendo miedo Necesito que Que las personas Que se acaban de conectar Sepan ¿Cuál es tu reacción Hasta el momento Anmicat Yo tiro hasta así Me tiene tenso Que se ve Más cucaracha Más aceite ¿Cómo era? Freno Clutch Un, dos, tres Carísimo por cierto Carísimo por cierto Uy El güey Folder Más folders No más Ok Mucho de El castillo Es viejo No 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 se va a pasar mucho tiempo hasta que las cosas se despliegan. Estamos solo buscando tiempo, vamos a hacer lo que podemos. No hay mucho que hacer sobre las guerras, debemos reenforcer las estructuras de la fuerza. El agua se despliega y hay un riesgo que nos va a caer en la parte de abajo. Aquí, aquí y ahí. Vamos a hacer los servidores. Tengo luz, estoy bien. ¿Pero qué significa esto? Esto es demasiado peso. Ahí hay un jesquero. ¿Por qué escogiste este juego? ¿Vos querías que jugáramos uno de terror? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero está apreciando algo con vos. ¿Cómo? Tenemos seis espectadores. Saludar a la gente y decirle mucho miedo que tenés. ¿Cómo se tomó eso? A ver, tenés la cabeza y tengo ganas de vomitar. Voy a encender esta. Tranquila. Si se pone insoportable, lo dejamos. Tranquila. No, aceite. Tengo siete cosas de aceite. Estamos bien de salud y tenemos un leve dolor de cabeza. Como yo. Aquí hay una hoja. Espérate. Espérate. No era una parita pequeña. Ya. Entonces... Ah, tenés que romperla. ¡Ja, ja! Y dirían que andar golpeando las cosas sin sentido era un deseo estúpido. Otra región con abundantes tradiciones es Atslada. Situada en las profundidades del bosque prusiano del este. Es que me encanta que le leí título un montón de referencias prusias. ¡Ja, ja, ja! Durante siglos se han contado historias sobre la aldea y sus vecinos. El castigo de Breckenburg, las tragedias, las tranquilas montañas cubiertas del bosque y lagos dispersos son muy pintorescas. Si bien por la zona ronda, la oscuridad, pregunte a cualquier vecino del lugar y obtendrá pruebas de la existencia de supersticiones. Todos los vejeros deberían entablar estas conversaciones, puesto que ciertamente constituirán un emocionante entretenimiento. Cada uno tiene su propia versión de la historia, pero siempre hay temas recurrentes. No me interesa. Bueno. Ok, encontramos el tesoro de aquí. Ya quiero escuchar, dice Grito, dice el Max. Como que no le cae muy bien al Max, ¿verdad? Mapas. Y esto es aquí. Un segundo de esto. Un segundo de esta. Un segundo de esta. Durante la que me pareció una eternidad, me di cuenta que no había esperanza. Estaba atrapado. Estaba atrapado. Caí al suelo respirando con dificultad, intentando centrarme. Entonces vi un leve esplendor azul. Shimmer. Me costaba mover mi débil cuerpo, pero conseguí arrastrarme a ser la encantadora luz. Y aquí es donde vamos a obtener nuestro primer poder, la habilidad de disparar por el atajuego. Me estaba esperando. Rodeado por una oscura en nada, me sentí atraído a la mística luz. Oh, banana. Lo toco. El débil resplanto de escambomía y empecé a brillar intensamente y hacerme desaparecer, despertando extraños recuerdos de verdiginosas torres, desiertos interminables y geometrías imposibles. Lo siguiente que recuerdo es los chirrentes sonidos de las piedras al ser levantadas, las voces de los árabes que tiraban de mí para ponerme a salvo, y en mis manos tenía firmemente agarrados los trozos rotos de una reliquia muy extraña. Ah, sí, recordamos que el maje se había caído en una piedra gigante. Gracias. Esta historia es muy bonita y todo, pero yesqueros. Gracias, Max. La próxima va a ser como Skipper. Tranquil. Virginia está súper nerviosa. Es tristeza. Fósforos. No, no hay nada. Virginia, ¿dónde está tu entusiasmo de aventura y esas cosas? ¿Qué es un yesqueros? Es un fósforo. Debe ser como un... Lo que nosotros decimos chispero. Ajá. Tal vez de ahí viene la palabra chispero de yesqueros. ¿Una yesca? Eh... Tx, 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 tx. Y en efecto del pósforo de... ¿Qué cosa es really? Ah, ah. Eso, yesquero es una... Eh... Significa... Chispero, básicamente. Y... Debe ser como Pocicles que viene de Pocicol, pero... Entonces, chispero viene y yesquero. Pero yesquero está en español Sí, pero como dice Ah, por cierto, esta era la puerta donde habían venido O sea, que ¿dónde diablos todo quiero ahora? No sé Tal vez ya puedo entrar por acá No, ahí estábamos Ya sé, pero Ya entramos ahí Ok, ¿dónde está un tiro ahora? Oh, 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 oh ¿Qué? Creo que puedo mover esto ¿Qué notas aquí que puedo agarrar? Ahí lo empuje Mira para allá Tal vez no puedes todavía No, porque hay que ser para el otro lado Necesito agarrar el power up No puedo Me marea la forma que te mueves Trato de encontrar la cosa que me hace moverlo Ok Debe haber otro ¿Qué es eso? Tal vez esto es lo que hace que se mueve No Aquí hay otro Aquí hay otro No, no Es como que el mecanismo Para abrir esa puerta Siento que me hace falta Aquí hay otro No Ok Vamos a hacerlo rápido Y aquí Scooby-Doo Queremos sangre ¿A qué hora sale la sangre? Es el Max Pronto La mía Por hacer que Por origen Lo primero que va a hacer Va a ser mi vomito Este juego El mismo que jugué con Will Will, Jeremy, Superfone Han puesto en peligro Mi investigación Durante bastante tiempo Con su despreocupada manera No puedes Voy a ir al baño No, cómo no Es que ya venía con dolor de cabeza Y me dio más Me mareó más Y yo quiero al baño Espérate Se cayó el video A ver No, estamos en vivo Sigamos en vivo Por favor, dígame Sigamos en vivo Sigamos en vivo Este Ok, ok Sigamos en vivo Ok, ok, ok Un momentito De quién fue al baño Voy a leer esto Will, Will, Jeremy, Superfone Se han puesto en peligro Mi investigación Durante bastante tiempo Con su despreocupada manera De los recipientes humanos El sheriff vigila de cerca El bosque Y está matando A sus criados de confianza Kowalski Necesitamos opciones Es solo cuestión de tiempo Que siguen los rasgos De Wilderworld Necesitamos encerrar A Wilhelm y a sus hombres Para invitar Más investigaciones Públicas Por lo tanto Vamos a tomar Acciones evasivas Chicos Tenemos que ser Bonitos y gorditos Yo de voz La asustaba No hay que ser Mala onda Por lo tanto Voy a sellar La bodega Hasta que se haya Solucionado el asunto O los hombres Del rey Se van o morirán De hambre Lo que venga primero Por mí que puede Por mí que se puedan pudrir Quizás Les dé vino En cierto sentido Solvería Ambos problemas El Max Está alegre Con mi imitación De Skipper Necesito Una mano extra Ok Yo voy a seguir Por mi parte Aquí Una puerta Y solo hay libros No puedo tomar Esos libros Ok Nada Solo todo lo que había aquí Eso fue un error Tiempo Conseguí una llave Ya sé La llave Aquí No La puerta Se abrió sola La puerta Se ha abierto Sola Entonces vamos Por acá Aquí Ahí había estado Todo está bien Leve dolor de cabeza Pesa Lo más Dos gigas ¿Qué pone? Bodega Ha vuelto Virginia Teresa ¿Cómo te fue? Me siento mal Muy mal Quería tratar de ver Es que me marea Ah El primer sofi Menos mal Que no lo veo Lo tengo El de Alicia Es bonito Y un poquito Más de aventura Y menos de terror O sea No es tanto el miedo Es que me da dolor De cabeza Y me da ganas De vomitar ¿Qué hizo el protector? Lo tenés en la boca No Me lavé los dientes Para quitarme el asco Necesito algo de luz Voy a encender Esta chimenea No puedo Encender Esta chimenea Perdón Es que Es que Me dio dolor de cabeza Y me dio asco Si no Si no Sentís que podés Ahí lo tenemos Es que No es tanto el miedo Es que La forma en que te mueves A mí Este tipo de juego Me marean Entonces Me pone así Tengo que ir a la bodega Pero no sé Dónde es la bodega La cabeza La cabeza Está a punto De estallar Y las manos Me timblan Ay así estoy Ahorita Voy a encender Algo más de fuego La pared Así Hice mi padrino Ay que Adiós Me muero Morales Guera A ver si Lo jugaré En vivo Hola ¿Cómo estás Eddie? ¿Qué es eso? Estoy demasiado nervioso Aquí dice Laboratorio Bodega Yo tengo la llave De la Bodega Utilizo una llave Para abrirla Aquí está la llave Ok Y como Un pozo Nos estamos Componiendo Por algún motivo No estás Viéndolo En tu lugar No sé Entra 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 Las zonas Del desierto Eran como Las olas Del mar En calma Mientras Las carabanas Avanzadas La tierra Parecía Inmóvil Pero en el campo De las colinas Se movían De las colinas No ¡De las colinas! ¡Hasta! No lo va a llenar Para tener La vida O Al menos Hasta Amén Los No 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 Dijo no, ha dejado vino Pero no ha habido por lo menos hasta mañana Cadáveres Nada Te juro Esto lo voy a encender No me deja Agua regia Agua No Agua ardiente Me llamo Wilhelm de la casa de Gerich Estas son mis últimas palabras, mi confesión y mi testamento Hace años me convocaron al castillo de Bregenburg como mayor parte de los aristócratas Tenía curiosidad de saber lo que este supuesto caballero de la orden quería de mí y aceptar la invitación El varón es cordial y me hizo una propuesta, me pareció de la naturaleza del contrato, era infame y el motivo que me eligiera para la cual era una locura Que hizo que en el pasado y que por nombre y no por los honores en los que ha sido recompensado durante mi carrera como soldado Debí secuestrar a seres humanos sanos de su más leve antojo y hacerlo sin ninguna pregunta A cambio él me avalaría en la corte real para que ascendiera en la sociedad noble Me gustaría alegar que me costó tomar una decisión, por lo que hice rápidamente y acepté mis reservas Desde seguida he traído hombres, mujeres y niños a Bregenburg No puedo recordar cuantos pero fueron muchos, quizás incluso cientos Nunca más se volvió a saber nada de ellos Esta noche el varón nos invitó a mí y a mis hombres a bajar a las bodegas para celebrar nuestro trabajo Tenía mis sospechas mientras descendían las escaleras pero él insistió y se unió a nosotros en brindis El vino tenía un buen sabor y mis hombres bebieron sin moderación Ahora empieza el castigo de nuestros pecados El varón nos ha encerrado y ha vuelto arriba Perdóname por lo que he hecho, fui débil y caí en sus diabólicas artes Mis hombres gritan y sus propios huesos enmarañados le han rasgado la piel Siento como mis entrañas se rebelan contra la naturaleza de Dios Les digo, la sangre ha empezado a manar de mis ojos y ya no puedo Básicamente Estos son los platos Tarro de agua regí Me queda un poquito de aceite Si, 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 si Si, si, si Pero son vistios matados No, no te matan No sé, no sé No he peleado contra ninguno Esto es Calamina Esta fue la escena que nos asustó a Will Nos pagaron mis cerillos Diosquero Estoy siendo demasiado liberal con esto Ahí está, ya esquero Ya esquero, ya esquero Ah, ahí no, sí, está Muy bien Ok, planeemos que tenemos que hacer Al menos por acá Ok, entonces Vamos ¿Dónde voy? Ya, me voy a sentir más liso Pulsa el botón de la y empuja con fuerza En la dirección que mides Ahí está Una menos Otra menos Yo creo que no deberías de quitar esa roca Pero es el único camino Este era donde vine Me gusta Me gusta Que cuesta Que otro Fuera piedra Fuera otra piedra Esta cosa que van Puesto Eh, tenés que quitar la piedra Mira el Max burlándose No puedes abrir Porque está al lado No puedes abrir porque está al lado Bien Bien Vamos para acá Ya Más para allá Para allá Ya vine Recogido Cuprita ¿Por qué tenés que mover todo? Tengo la impresión de que va a haber algo Tu pongo ¿Puén te meto? Aparece Peña la voz ¿Puén a la vez? Gracias. ¿Qué es eso? Bueno. Laudano. No te muevas. Listo. Déjalo que se vaya. Utilícele laudana para aumentar tu salud, para verlo a doble clic. Entonces, pero a lo mejor la salud llegará a curar heridas. Estoy loco. Vamos a tomarlo. Te recupito, calamina. Este es el tutorial apenas. Que esto es el tutorial. El juego en sí. Sí, el juego en sí, pero todavía el tutorial en relación a las cosas difíciles. Todavía me están enseñando cosas. Ahí hay otro. Ok. Dice por Evie esta mozapadita Ay puñetita Lo quería jugar en total oscuridad No me da miedo Es que me da Me pone tensa, pero no es miedo ¿Qué está el último? Me da Ori ponte Ori potente Me da dolor de cabeza Y ya estamos con la mente clara Vamos de aquí Por el momento no es miedo Fíjate que se mira bastante bien Se mira profesional No, te estás chuchada De laboratorio De laboratorio Estoy bueno El S de sordencia Fíjate que se va a ir a entrar Y no venimos de ahí No, yo me fui de enfrente No, yo me fui de enfrente Me da cosas Ese estúpido grito Que de repente hace A mí me pone Quien grito Me pone tensa Porque O sea Eso de ir a andar buscando Y me hace un juego Es un juego que yo jugaría No porque me hayan miedo Sino porque me estresa Eso de estar buscando Y estar buscando Y no saber qué ser Acuafortes Un frasco de química Este es mi tercer intento De producir esencia vital Artificial Los compuestos anteriores Que decían de potencia Que necesito Pero Siento que estoy cerca La calamita Y el oripotente Son una garantía Y la cuprita Los liga bien Esta vez lo intentaré Con agua regia En vez de agua fuerte Con la esperanza De producir Una solución muy uniforme Hola César Hola, hola César Estamos aquí jugando Amnesia Y Virginia Está frustrada Tiene ganas de vomitar Puedo decirle a toda La gente que viene Gracias El experimento fracasado La solución Es muy ácida Y no demuestra Ser práctica Más que como otra gente El tejido organito Reacciona de forma Especialmente violenta La solución Y se debe manejar Con sumo cuidado Puedo utilizar la forma Pero estoy perdiendo La esperanza De encontrar una solución De química Para mi difícil situación Bien Que te estire Que te estire Ay si Gracias Y mi bracito Sabe un poquito Debo también También el saber Quiere que me estire Gracias Agua regia Agua regia Recuerden amigos Siempre tomar agua Muy importante Otra No puedo escuchar Cuando te estiras Perdón Es que pides que me estires Todas me estiras Yo no pides que se estire Aquí hay una cosa Un día volveré Si no fuera porque pienso en ti Mi amor No sería capaz De seguir adelante Cuando hago cosas terribles Solo me consuela Pensar en ti Mientras pueda pensar en ti Y en pasar Toda una vida juntos Sé que soy Mejor que los demás Lloro por ellos Ambición Ampoder Sin límite Mientras yo solo anhelo Un juicio justo Y una vuelta segura ¿Pero qué se supone Que era eso? Ok ¿Qué es el chanquear? El chanquear La cara de la vida Está disfrutándolo el Max Si Uy Es el templo del agua La ausencia de respiraderos Para ventilar correctamente Lo que hace También experimentos Más recientes Han pasado a facturar Muchos también ingredientes Menos estables Almacenados Algunos no parecen afectados Pero muchos están manchados Con los gases Y será difícil salvarlos Tendré que hacer lo que pueda Y trasladarlo a la bodega Ok Ese es el hint Que te dice Que los ítems Están en la bodega Pero ya fuimos Por eso Un jueguito de química De mi alegría Que exagerado Tranquilo Falta uno No Ya están todos ¿Qué tal puedo? Ahí Yo tengo que abrir Con esta poción Ha muerto Doctor Hyde Y soy solamente El Doctor Jacobs Creo que está de aceite No entiendo No entiendo nada De lo que está haciendo ¿Qué es lo que no he entendido? Todo He hecho aceite He hecho ácido Entonces Lo que decía la carta anterior Es que el experimento Que el señor había hecho No sirve para los fines Que él está haciendo Sino que es bueno Para destruir la carne Y si te has fijado Hay un montón de paredes De carne Por todos lados Entonces nosotros Vamos a ocupar Esta pócima Que hemos creado Para destruir Las paredes de carne Que no estás ¡Ah! ¡Me asustaste! Perdón 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 ¿Qué es esto? Creí que era alguien Mirina me comenzó A sobar la espalda Y me asustó ¿Alguien ahí? Misterio oculto Dice Hola Muy buenas noches Covallero Mi nombre es Misterio Esto es un placer conocerle He visto que estaba Transmitiendo mi juego favorito Y no me resistí Y vine aquí Pongo mi servicio A su mano Muchas gracias Misterio oculto Este Claro Si se nos presenta Algún problema Vamos a llorarle Al chat Para que nos ayude Pero ya que estás aquí Por cierto Puedes Suscribirte al canal De YouTube Dele Paco de la Luz Y te lo agradecería mucho Este Ya que vamos a subir El bot ahí Porque es tu juego favorito Porque es tu juego favorito Explicanos eso ¿Dónde tengo que ir? ¿No dijiste Busque la bodega? Sí Pero Rompieron el caminito Donde había venido Puede utilizar Ah ok Ahí Entonces El chiste Misterio oculto Cuando descubrí este juego Tenía esas dos mecánicas Que pedí Y se volvió Mi favorito No estaba nada más Entonces Yo puedo tener esto No Dice que no 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 lo desperdicié Puedo hacer más Ok Acordate que había como una puerta Sellada Con carne No recuerdo dónde Entonces Debe ser por acá Dice Archivos De aquí vengo Creo que era esta puerta Aquí Esta puerta Entonces Esta puerta Yo la voy a abrir Con ácido Esta puerta La voy a abrir Con ácido No se puede ¿Por qué no se utiliza aquí? Oh Dios ¿Por qué no puedo ser inteligente? Ok Aquí dice Refinería Ah verdad Esta sí Ya no tengo Refinería Me leíste la mente Porque te iba a decir Leerlo como De Cuando De verdad Era imposible evitarlo El alboroto De las calles Llamó la atención Cuando abrimos Los prostitios Los soldados franceses Subieron Y ahí dice Sandwich La cama De pollito Encontrarse Y ahí dice Ahahahah No Pero tengo tres chisperos, así que estoy... Dice que hagas control... ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No te muevas! Dice que hagas control izquierda, ve... Ok... Hiciéramos por acá... ¡Vengo en medio! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te muevas! 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 Esa fue mi culpa! pero la vi... o voy a poner más cosas... estoy super tensa... No tienen la menor idea... solo recordar que es solo un juego... Es que no tengo miedo ¡Ah! ¿Qué pasó? Te pareció en la cárcel Esa cosa se conecta acá Se conecta acá, se conecta acá Y viene aquí Algo está atascando la polea ¿Qué está atascando la polea? No la puedes levantar todavía Necesito conseguir el ítem Para levantar cosas pesadas Y es que te quiero Más que mis ojos Más que mis ojos Yo ya os quiero Y también es que este tipo de Cámara De cámara Me da dolor de cabeza Y después del dolor de cabeza Viene la cara de vomitar Y también me estresa No saber qué es lo que estoy haciendo O qué es lo que estás haciendo Y la incertidumbre Algo que no me gusta No me gusta tener el control ¿Lo resolví? Te juro por Dios Que esta parte Yo no la he jugado nunca ¿Qué es eso de todo? Ajá ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero me hizo falta un poquito No Oh, ya sé cuál es lo que está haciendo Eso no me gusta Creo que nos vamos a morir Todo va a estar bien Joven Paco Todo va a estar bien Sigue avanzando Hasta acá Estamos en el sótano Choco contra la superficie Y las escuras aguas Del Atlántico Logar Mientras luchaba Para atender la situación Las luces No Las luces, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasa Definitivamente Hay piraña Ok Es un zombie invisible El peor tipo de zombie Fueron creados por Slipknot ¡No! ¡Qué estresante! No puedo ver Quiero ver ¿Dónde está? ¿Qué es lo que no puedes ver? Es lo que nos sigue Es invisible Y por desgracia Estas cosas Se tienen que hacer Jodido, hombre Se tienen que hacer rápido ¿No te muevas? No te muevas Contra el medio izquierdo Decía Para que no nos viera No importa Esas cosas Estaban así Pues ruido Corre, corre, corre Corre, 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 ¡Corre, corre, corre, curve, corre! ¡Corre, corre! ¡Corrr, corre! Ok, una vez más, aquí hay un yesquero, no hay nada, de ningún lado. Ok, una vez más, con delicadeza, y corremos. ¡Subite la cosa, Paco! Me voy a comer. Me voy a comer, no me he comido, no me he comido, estoy aquí, estoy aquí, estoy llegando, casi llego, apurate, apurate, llegaste, llegaste, muy bien, muy bien. ¡Subite, subite! ¡No, no! Ahí está la chucha. ¿Se metió? Tengo un plan. No. Sí han salido como tres. Váyase. Más aceite, gracias. Váyase. Ok, ahorita o nunca, ahora o nunca. No, no, no. No, no. 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 Ahí viene otro No, yo le tiré como con una carnita Entonces yo voy a venir acá y voy a seguir ¿Y cómo vas a cerrar para que no nos sigan? Ya, ya, ya Paco, hacé algo, abrílo Jodido, hombre, no No, me copió La carne muerta puede actuar como distracción No me digas Ay, que no quiero Me tiene demasiado Tensa Perrito, perrito Vaya No puedo seguir escuchando Fue put Anda comete eso Soy peor que la Nami Yo creo amor Que hicimos 60 por hoy Ya llevamos hora y media Bueno, llevamos hora y media jugando Y yo llevo hora y media de tortura Escuchando y viendo eso Ok Voy a dejarlo aquí por hoy Pero vamos a volver Vamos Ya no va a ser No sé Es que me da dolor de cabeza Ok Vamos a dejarlo en el chat Vamos a ver que dicen en el box Si quieren que Virginia Teresa Siga conmigo En este video Recordemos que ya fue la de la idea Sí, pero no este tipo de juego Es que me da ganas de juguita No me da miedo Pero me tortura físicamente O no sé si ese es el punto Pues Es un juego de terror Pero me da dolor de cabeza Y me da asco Eso es lo que me provoca No otra cosa Y que ahorita me voy a ponerse Porque me duele la cabeza Ok Bueno Vamos a considerarlo más tarde A ver si está de acuerdo Yo no lo voy a obligar Pero mientras voy a buscar Un juego de terror Que no sea tan Que sea algo Variable Que sea el que tenía a mano Si tienen recomendaciones Pueden dejarlo en el grupo de Facebook De la Paco de la Luz En el grupo En la página En la página de Facebook De la Paco de la Luz Síganos en YouTube En Instagram En Twitter Y en todos los lugares Que se les ocurra Simplemente pongan El Paco de la Luz Y mágicamente va a aparecer Este Dice que juega a vos mañana Voy a Con amigos Como el Max Para que quiero enemigos Dice que juega a Outlast ¿Ya juegaste a Outlast? No No, no he jugado a Outlast ¿Y juega a Timeplay? No No jugué Yo no lo jugué ¿Qué se llama? Until Dawn Until Dawn era Bueno Voy a resolver esta ecuación De alguna forma Este Si yo le pongo a la Luz Y la pobrecita de Que me interese Que me interese Nos vemos pronto Chau chau ¿Qué es la Luz? ¿Qué es la Luz? ¿Qué es la Luz?